Hola amigos de YouTube, ¿cómo andan? Soy Entrykov y es para mí un honor, un placer tenerte de nuevo en mi canal. Bien amigos, volviendo ya con las reacciones como siempre, muy contento. Antes que nada, gracias, gracias por cómo estás subiendo el canal, todavía no caigo. Cuando estuve grabando estaba diciendo que tenía 60, 50 suscripciones y ahora ya pasé los 100. No caigo amigos, sinceramente no caigo y tengo muchas ganas de seguir dando todo de mí y escuchar cada canción. Cada canción sugerida por ustedes, pienso escuchar todas, todas, todas. Cada una llegará a su tiempo, pero les juro que voy a escuchar todas las canciones que me han sugerido. Así que nada amigos, antes que nada, gracias. Y hablando de las canciones, voy a abrir la lista y hoy sigue Café Tacuba, que obviamente conozco Café Tacuba. De hecho, hasta sé que Café Tacuba tocó en el 2000, si no me equivoco, en Argentina con Cerati, con Gustavo Cerati. Yo de Cerati sé casi todo porque soy ultra fan, me encanta Cerati y me encanta Soda. Sin vuelta atrás, pero nunca escuché canciones de ellos. Sé que eran conocidos, sé que eran una banda muy fuerte en México, pero nunca lo escuché. Para hacer un breve resumen, siempre fui muy cerrado musicalmente. Solamente escuchaba rock alternativo, Muse, Blur, Oasis y nada más. Pero bueno, acá estoy, acá estoy para ver qué es Café Tacuba y me recomendaron Eres. Antes de empezar esta canción, esta canción fue sugerida por mi amigo Alfonso, que lo pueden ver acá a mi derecha también. Que es un gran amigo que estuvimos hablando por Instagram, por las redes sociales y es muy buena onda. Me decía, escuchate Café Tacuba, esta versión. Me pasó otros temas, así que de a poco llegarán cada tema que ustedes me sugieran. Y nada, quería mandarle un saludo a él por esta recomendación que voy a escuchar ahora. Gracias Alfonso y te mando un fuerte abrazo y te banco amigo. Y a cada uno si quiere un saludo, no tengo problema en dar saludos. Me lo pueden pedir abajo, como ustedes prefieran. Sin más preámbulos amigo, busquemos que es Eres de Café Tacuba Video Oficial. Ok, 362 millones de visitas a las miércoles. Quiero que me digan de qué años es esta canción. Bien amigos, publicidad, voy para atrás. Maxi me hizo pantalla. Me quedé impresionado con las reproducciones. Así que sin más preámbulos, play. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres mi pensamiento más profundo también. Wow. Tan solo dime lo que aquí me tienes. Que voz relajante. Eres. Cuando despierto lo primero eso eres. Wow. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Sí. 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 Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto pues eres. Eres lo que más quiero en este mundo eso eres. ¿Qué pasa con el muchacho? Wow. ¿Cómo suena eso? Oiga. ¿Qué hizo? 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 ¡Sí! Lo que yo amo en este mundo, eso eres, cada minuto en lo que pienso, eso eres, lo que más cuido en este mundo, eso eres. No, 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 no. Ay, se están mirando, me tapa justo eso, wow, eres, 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 tremendo, como nunca escuché esto, por dios. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué voz tan pacífica, tan hermosa? Es como que te canta al oído y te perdés, te dejas llevar, viste. Y, bien, sacando de contexto su hermosa voz, musicalmente muy linda, muy linda. Si no les molesta, después de grabar esto, quiero escucharla en vivo, porque en vivo debe sonar preciosa la voz de este cantante, es tremenda. No he googleado a la banda, encima muy mal yo, pero lo voy a hacer ahora, claramente, la banda, y analicemos la letra, a ver de qué se refiere. Pero, a ver, de primera impresión se me viene que el personaje, el muchacho, el estudiante, dibujaba lo que dibujaba, dibujaba a ella, ¿no? En el sentido de lo que dibujaba en su hoja, era representado en toda el aula, como estaba todo lleno de dibujos, y a ella la dibujó como si fuera una mariposa, puede ser. Y parece ser que él tiene una manera de escribir lo que siente por ella, o el atractivo que le aparece. Y, wow, tremendo, no sé cómo describir esto. Se me hace que, bueno, que lo que él dibuja es lo que él siente por ella. Y la dibuja como una mariposa, su alrededor lleno de dibujos tan lindos. Muy, muy bueno. Cómo nunca he escuchado esto, realmente. Pero, a la vez, agradezco no haberlo escuchado para disfrutarlo hoy con ustedes. Muy bueno, muy bueno Café Tacuba. Quiero, primero, ver quiénes son. Café Tacuba. Esto me lo han dicho. T, A, C, B, corta. B, larga, A. Ahora, se escribe así, es una manera de ellos de describirlo. Cómo es, cómo sale lo de B, corta, me encanta. Café Tacuba es una banda de rock alternativo, originaria de Ciudad Satélite. Naucalpan, Estado de México. El grupo se conformó en 1989. Wow, estamos ante un grupo tremendo, enorme, enorme, de que alguien como yo no entiende cómo no lo ha escuchado nunca, ¿no? Pero bueno, acá estoy, acá estoy para aprender con ustedes y que me digan más temas. Pero antes que me digan más temas, analicemos o veamos qué es Eres. Bien, me encanta. Este muchacho estaba alonado, estaba enamorado de la pibita. Y la pibita también, creo que le clavó esa mirada como diciendo, you like, you like me. Bien, sin más vueltas. Eres. Eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Tremenda letra de amor muy linda. Ya empieza así, quiero seguir. Eres. Cuando despierto, lo primero. Eso eres. Lo que a mi vida le hace falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. Tremenda poesía. Tremenda poesía y qué manera de componer, qué manera de dedicarle a la persona al amor, ¿no? Tremendo. Sigo. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo mentirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin ti estoy muerto. Pues eres lo que más quiero en este mundo. Eso eres. Qué mujer, qué persona, qué hombre no se derrite cuando le dicen eso. Tremendo. Tremendo. Eres. El tiempo que comparto. Eso eres. Lo que la gente promete cuando se quiere. Mi salvación, mi esperanza y mi fe. Tremendo. Soy. El que quererte quiere como nadie. Soy. El que te llevaría al sustento día a día. Día a día. El que por ti daría la vida. Ese soy. Qué manera de componer. Por favor. Cuánta poesía. Y ustedes saben que a mí la poesía me encanta. Y cuando veo letras así. Perfecto, genial, excelente México. Aquí estoy a tu lado. Y espero aquí sentado hasta el final. No te has imaginado lo que por ti he esperado. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. Lo que yo amo en este mundo, eso eres. Cada minuto en lo que pienso, eso eres. Lo que más cuido en este mundo, eso eres. Tremenda letra hermosa dedicada al amor. Una manera perfecta de describir cuánto yo te amo, ¿no? Lo que sos para mí, lo que sos efectivamente para mí, lo sos, sos mi todo. Y me encanta, me encanta que viva el amor. Qué manera de componer. Quiero saber varias cosas. El grupo sigue tocando. ¿Qué es Café Tacuba para México? Es un emblema. Quiero saber, sé que es una banda muy pesada en México. Pero muy, muy reconocida. Pero quiero saber, con tus palabras, ¿qué es Café Tacuba? ¿Qué es para vos? ¿Qué es en tu vida? Otra pregunta, quizás más personal. ¿Le dedicaste a alguien este tema? ¿Te lo dedicaron? ¿Cómo es? Quiero saber, con consentimiento tuyo, todo. Todo, todo. Quiero saber todo. Me encanta, me encanta. Banco fuerte Tacuba. Ya me declaro fan con semejante compositor y musical. Muy bueno. Ni bien termino esta grabación. Me voy a escuchar en vivo para ver qué tal. Y dejarle más abajo qué me pareció en vivo. Qué genial, me encantó. Bien, amigos. Nada más que decir. Excelente Café Tacuba. Excelente composición. Excelente letra, música. Todo, todo. Muy bueno. Me encantó. Del 1 al 10, 100 le pongo. Así nomás te lo digo. Muy bueno, muy bueno. Me la voy a escuchar de nuevo. Qué genial. No puedo creer que no haya escuchado esto realmente. Pero bueno, así estoy. Pero bueno, nada más que decir, amigos. Muchas gracias por la buena onda, por la recomendación, Alfonso. Muy buena recomendación. Muy, pero muy buena. Quiero más. Quiero más canciones, más de ellos. Toda información que sea posible. Sin más preámbulos, amigos, les dejo acá mi reacción. Y nos vemos en la próxima reacción y análisis. Chau, chau, amigos.